5, 4, 3, 2, 1, 0 Destapamos el regalo, a ver Entonces vamos, vamos ahí, vamos, 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 vamos a destapar el regalo Bien el regalo, ojo, ojo Bueno, señoras y señores Les queremos presentar la aplicación de Roca Estéreo ¡Ah, qué bellera! Un sueño cumplido, Willy, un sueño cumplido Ay, no, 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 yo Yo me quedo corto en palabras porque Desde que nació Roca Estéreo Empezamos a pensar en una aplicación Cotizamos, vimos unas Y había gente que hace unas, pero no, 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 no tenían el El poncho El poncho, no tenían, no eran pro Como dicen los de 4G No eran pro Yo siempre he querido que en Roca hayan cosas con excelencia La Movi de Roca Estéreo Va a ver como va a ser de linda Yo siempre he querido que lo que yo le trabajo al señor Me gusta hacerlo con excelencia El trabajo tiene que ser excelente Para Dios las cosas tienen que ser mejores Entonces yo pensaba en cómo una aplicación Sergio veía y veía y decía ¿Y cuándo? Cuando ustedes vinieron nos trajeron una foto de a futuro una aplicación Pero eso vale un billete Pero eso vale un billete Y ustedes diseñaron algo, Jorge hizo una cosa lindísima Y Sergio decía ¿Y cuándo vamos a tener una aplicación? Pues este año el señor me dijo que este año era donde todo era posible Entonces yo le dije a Sergio Sergio Señor Hagamos una cotización ¿Quién es los más duros para aplicaciones? Y encontramos una empresa que le hace aplicaciones a empresas Tesas como la Volkswagen Como artistas Actores de Hollywood Actores de Hollywood Y el único así como cristiano que está ahí Que logré ver Dante Gebel La aplicación a Dante Gebel que es tan conocido Y que suena mucho aquí en Roca Estéreo Pues entonces yo le dije Sergio Llámenlos Y me dijo ya los llamé la vez pasada hace como tres meses Y ellos no nos pararon bolas ¿Cómo así que no? Yo lo estoy llamando y no me contestan Entonces yo llegué y le dije llámenlo Me dio el teléfono yo Aló Mire señor Somos Roca Estéreo Hola William ¿Cómo estás? Eso fue hace cuánto ¿Dos meses atrás por ahí? ¿Un par de meses? Unos dos meses atrás Es decir Marzo Ah Aproximadamente Entonces yo llego y le digo Mire señor Lo que pasa es que yo estoy interesado Yo soy el director de Roca Estéreo Y estamos muy interesados Sí, le escucho la dosis En tener Escucho la dosis, sí En tener Una aplicación hecha por ustedes Ah claro Sí, un día de estos Nos vemos Le dije no, no, no Un día de estos no Yo quiero saber si nos podemos ver mañana mismo Y quiero que me digan Nosotros somos interesantes para usted como clientes O ustedes tienen un perfil Que de pronto Dijo no, claro que sí Mañana 10 de la mañana Vino Se sentó con nosotros Y empezó a mostrarnos ese portafolio Catálogo Que me aburrí de verlo No, no Una cosa de lo que es clientes que ellos manejan es Triple A Premium Pro, pro, pro Y yo vi eso Y era hasta Cuando llegamos a la parte de la negociación ¿Cuánto vale esto, loco? Dijo, bueno, loco Argentino él, ¿no? Ya No, loco Mira, esto te vale 2 mil dólares ¿Cuánto? Y tienes que estar pagando 200 dólares mensuales en mantenimiento Y esto no sé qué Y así fácil Y está bien, está claro Yo sí, claro Y mira Si tiene mejor pagar en dólares Mejor Y no sé qué Y Sergio como por debajo de la mesa me hacía como Como Me pegaba y como Y miró y como que esto Y él se fue Le dije, no, listo ¿Y cómo tenemos que pagarte? Dijo, bueno Que sea el 50% para empezar Y te tenemos, no sé qué Le dije, bueno Esta semana te llamo para darte el 50% Yo le quería decir Yo de una le dije Sí, vamos a hacer el negocio Para empezar Yo de una le dije Sí, el 50% te lo damos Te llamo esta semana Él se fue Sergio me dijo ¿Y qué? Le dije, estamos en el año donde todo es posible Ah, y eso también se lo dije Pues la verdad yo no tengo ese dinero aquí Pero yo sé que Dios no lo va a dar Porque Dios dijo que este era el año Donde todo era posible Y nosotros queremos la aplicación ¿Qué pasa con una aplicación? Con una aplicación Usted tiene la dosis más fácil Usted conoce toda la emisora más fácil Todas las mañanas Y tiene muchas más Ya les vamos a explicar por qué y cómo se hace Los muchachos de 4G han preparado un video tutorial De cómo se descarga En el App Store En el Play Store Y cómo usted puede descargar en su teléfono La aplicación La va a tener Es suya Usted la va a poder tener en cualquier lugar Y va a tener las dosis diarias No una, sino muchísimas A solas con Dios La señal en vivo Testimonios Prédicas O sea Pero sobre todo Va a poderle Tener ahí Pon el dedito Y la comparte con el que quiera La puede mandar por correo Por Whatsapp Por Whatsapp Hay muchas formas Ya ellos les van a explicar cómo Termino contando el testimonio De lo que pasó Ese día Ese día Martica Tobar A quien les presenté hace poco Llegó por la tarde De ella Sergio llegó Y me dijo ¿Cómo vamos a elegir? Sergio este es el año Donde todo es posible Y Dios nos va a dar Esa aplicación Confiemos en Dios Martica vino como a las 6 de la tarde El viernes Hablamos un rato Y me dijo Willy esto de las dosis Esto cada vez es más Yo tengo mucha gente Y no habrá una forma En que sea más fácil enviarla Entonces yo llegué Y le dije Martica pues Justo hoy vino un señor De una empresa Y le conté todo Lo que ya les dije Ellos son los Chachos en aplicaciones Pero pues Me vale 2 mil dólares Y pues le estoy pidiendo a Dios Yo sé que Dios nos va a dar la plata Ah bueno Willy Chao, chao Se fue Al otro día 10 de la mañana aproximadamente Yo estoy acompañando a mi esposa En un almacén En una tienda deportiva Comprándose ya unos Zapatos deportivos Para el gimnasio Y unas cosas Y estábamos ahí Y ella me dice Ya escojamos esto Ayúdame con no sé qué Que me quedará bien Y yo estaba ahí Y ella se fue Al vestir a medirse algo Y yo estoy ahí Cuando suena el teléfono Y era Martica Tobar Me dijo Willy te tengo una noticia Y donde yo estaba Eso sonaba La música de un almacén Grandísimo Entonces yo le decía No importa Yo te escucho Pero perdóname el ruido No sé qué Y ella me dijo Willy te tengo una noticia Que no me lo vas a creer ¿Qué pasó? Me dijo Mi esposo Me dijo esta mañana Que te tiene una ofrenda Y que él quiere dar La plata Para la compra De la aplicación Y no va a dar El 50% Él quiere dar Los dos mil dólares De uno Estamos hablando De seis millones de pesos En ese momento En ese momento El dólar ¿Sí? Y yo Tan pronto ella me dijo eso Yo dije ¡Sí! Y yo grité durísimo Yo Él es real Y entonces yo le dije No Martín Sí, sí Bueno Ya colgué con ella Yo caí de rodillas En ese lugar Y yo decía Gracias señor Y yo lloraba Y la gente empezó a asombrarse Y decía ¿Qué le pasó a este loco? Mi esposa salió del lugar Donde se estaba cambiando ¿Qué pasó amor? Le dije El señor nos dio Ella sabía lo de la aplicación Del día anterior Le dije El señor nos regaló el dinero Para la aplicación De los dos mil dólares Dijo ¿Cómo así? La gente que está ahí ¿Cómo así? ¿De qué habla este señor? Y yo le decía Dios es real Dios funciona Este es el año Donde todo es posible Y así fue Inmediatamente llamé a Dogo La empresa que hace las aplicaciones Le dije ¡Sí! Dogo Te tengo los dos mil dólares No te tengo el 50% Te tengo los dos mil dólares Dios dijo Bueno Listo Le dije Si quieres Nos vemos Le di el 50% Empezaron a trabajar Tuvimos la aplicación Finalizando más o menos en abril Pero no quisimos estrenarla Sino en el cumpleaños Porque el señor puso en el corazón Estrénela en el aniversario Y la aplicación pues es una Es una belleza Yo la tengo aquí en mi En mi celular ya Así es Yo la descargo Y ya Yo creo que la gente puede empezar a mandar fotos Y uno la tiene Y ahí está Yo quiero que venga Germán un momentico Ustedes van a explicar todo lo de la aplicación Para que la empiecen a descargar ¿Cómo la pueden descargar ya mientras explicamos? Ya pueden entrar al App Store Si tienen iPhone Si son usuarios de iOS O a Play Store Si son usuarios de Android Si tienen un Motorola Un Samsung Huawei Cualquiera de estas marcas Que no sea iPhone Ellos utilizan la versión de Android Entonces ya la pueden usar Ya pueden entrar Y revisarla Descargarla La encuentran como Roca Stereo ¿No? Roca Stereo Ahí vamos a hacer un video ¿Cómo pueden descargarla? Bueno hay mucha gente que ya me está diciendo Que la está descargando ¿No? Si, si Ya hay muchísima gente Apenas descarguen la transmisión Automáticamente Entran al menú Y ahí pueden ver El Facebook Y estamos en Facebook Live Desde la aplicación De una vez ¿No? No sé Fonseca Si Vamos a mostrarla Ya la gente me está diciendo Que ya la descargaron Ya la tienen en celular Hay fotos ya con la gente Mándenos las fotos ¿No? Que chévere que nos manden las fotos Le di Andrea Desde Palmira Mandó las fotos Descargadas Ok Ya estamos por Facebook Live Vamos a mostrarles Un poco como funciona La aplicación como para que tengan un Para que vean lo interesante Lo chévere El regalo que nos ha dado Dios Ha sido impresionante Entonces les vamos a mostrar un poco Este es como todo el intro De la aplicación Donde tenemos Toda la parte de los programas Arrancamos con el Con la dosis diaria Que es una fuente Que nos ha dado Dios De bendición Seguimos con el Escuadrón R2 Con los Rocaéxitos Que son los sábados 9 de la mañana Hasta el 12 de día Hasta el 12 del día Que pena Todo el CD Un mensaje que te moverá el piso Son mensajes de Dante Gebel Descargas Roca Los combos Roca A solas con Dios también Miércoles Y Uy se me pasa No En las solas con Dios De lunes a viernes 7 de la mañana Y 7 de la noche Exacto Así es 180 grados 4G Martes 9 de la mañana Y 3 de la tarde De repetición Entonces esta es la sección Ahí lo están viendo Listo Jorge Señor ¿Dónde encontramos el menú? Para la gente que no está muy familiarizada Con las aplicaciones Ok Ahí lo estamos mostrando Son estas 3 rayitas Que están en la parte superior Si le dan clic Van a poder encontrar El menú Donde van Van a ver los programas Las noticias La dosis diaria Nuestro canal de Youtube Nuestro canal de Twitter Nuestro canal de Facebook De Instagram Tenemos una sección De contacto Y Tenemos la parte De la señal en vivo Y tenemos una nueva sección Que es la parte de donaciones ¿No? Entonces acá Por ejemplo Mira tenemos acá La parte de las noticias Donde van a encontrar Todos los nuevos lanzamientos De los artistas Los contenidos de 4G Cuando hay programa Exacto También Ahí los van a encontrar Lo mejor La dosis diaria En la dosis diaria Van a encontrar Todas las dosis En este momento Hay más de 320 ¿Cierto? Sí Sí señor Pero no se colocaron las 300 Sino como las más actuales Para que la gente tenga Pues apoyo Y las puedas Hay gente que está escribiendo Que no la puede descargar ¿Qué sucede? Si su celular Tiene muchas fotos O no tiene buena capacidad Puede que le bote error Al descargar Entonces Revisen que aplicaciones No usan Elimínenlas Y del espacio Para tener Roca Stereo Exacto Y también que la descargue Por wifi ¿No? Claro Mucho más rápido Igual no pesa mucho Igual le vas a mirar Sí Súper rápido Entonces ahí van a estar Las dosis diarias Las van a poder escuchar Las van a poder descargar A su celular Y ahí mismo Las van a poder compartir A las personas Que ustedes quieran A través de Whatsapp ¿Cierto? Sí señor Sí señor Esa es la idea Que la gente tuviera Muchísimo para descargar Y poder escuchar Cuando quisiera Exacto O wifi Así que ya no tienen excusa ¿No? Sí Ya tenemos iTunes Tenemos la página Tenemos la aplicación O sea que ya nos pueden escuchar Por cualquier medio Estamos ahorita innovando Con lo de Facebook Live Entonces No Tenemos todas las opciones Mejor dicho La aplicación Es la herramienta Para que no se desconecten Con Roca Stereo Que estamos 24 horas Todo en uno Sí Todo en uno Todo en uno Y lo más chévere Es que si tienen TuneIn Y antes escuchaban la emisora Por TuneIn Ya lo pueden borrar TuneIn Y pueden tener la aplicación De Roca Stereo Que ahí nos escuchan en vivo Exacto Y pueden acceder a los contenidos Cuando ustedes quieran Pueden escuchar Lo que ustedes deseen Ya no tienen que esperar Que lo que está sonando Sino Ah no Quiero escucharme una dosis Exacto O quiero compartir una dosis Que esa dosis Le puede funcionar a un familiar A un amigo A una tía A cualquier persona Exacto También tenemos nuestro canal de YouTube Donde Como veníamos hablando Al principio del programa Van a encontrar Algunas dosis diarias También que hemos hecho en video También tenemos la sección de Twitter Que a veces posteamos cositas por ahí Sobre temas que estamos lanzando Toda la parte de Facebook También lo pueden revisar ahí Si hay algún evento Alguna cosa Ahí de una vez nos contactan Nuestras fotos en Instagram Que a ver Que a veces somos como fotogénicos Entonces nos gusta ahí Como meterle el efectico y todo Entonces ahí estamos posteando Todo lo de la parte de los eventos Y el contacto Nos pueden contactar por mail Nos pueden llamar Y también tenemos un PBX O un mensaje de texto Entonces ahí están como todos los contactos Simplemente le dan clic Y ya se relaciona ahí directamente Con el número de aquí ¿Y dónde escucho la emisora? ¿En qué botón debo dar clic? Ah espera que antes de eso Tenemos un botón Que es el de donaciones Ah Que tú puedes donar Pues a través de internet Con tarjeta Bueno no sé Y tenemos la parte de en vivo De en vivo Que la parte de en vivo Está pues Pues su nombre lo dice ¿No? En vivo La señal en vivo De la emisora Amigos ¿Les parece si vamos al siguiente set? Sí, sí, sí Porque allá tiene el invitado especial El señor William William adelante Bueno Yo tengo un súper invitado Pero quiero antes saludar A Sarita A Sarita Que también está allá en Pasto Escuchándonos Viendo la transmisión Quiero saludar a Wilson Yair Contreras Al Pastor Wilson Yair Contreras Que es el chato Que ha hecho parte también De este ministerio Allá está en Cali Sintonizándonos Viéndonos Dice Que golazo papá El Pastor de la Iglesia IRF La Gloria del Padre Iglesia de Restauración Familiar La Iglesia del Pastor Wilmer De todos ellos Que están Ahorita de Congreso Donde he sido invitado A predicar En este Congreso Que ellos tienen Año tras año Así que estaremos Con la Iglesia IRF Y dice que hay muchos Conectados allí también Los abrazamos Los bendecimos Gracias por Por apoyar Roca Estéreo Como lo hacen Señoras y señores Quiero presentarles A un amigo también De la casa Él es Germán Germán Sánchez Él es el esposo De Martica Y El obediente Esposo de Martica Así es Le damos la bienvenida Yo quise En mi corazón Sentí Hace 20 días Un mes atrás De que él estuviera aquí En este momento Porque Yo me he visto con él Esta es la tercera vez Que yo me veo con Germán Me vi en el primer stand up Que hicimos Después nos acompañó En una cena Y esta es la tercera vez Y cuando envió La bendición De El aporte Para comprar La aplicación Para poder Que la aplicación Sea una realidad Pues Yo ni siquiera Hablé con él Por teléfono Ni nada de esas cosas Le mandé saludos Con Martica Y yo quería tener Esta oportunidad Y Dios Nos la concedió De que él pudiera estar Su trabajo Sus ocupaciones A veces no me permiten Y yo dije Ojalá pudiera estar Y si no hubiera Y si no hubiera estado Lo hubiera ido A buscar A que nos diera El testimonio De por qué lo hizo Qué pasó Germán Por qué creyó En este proyecto Qué hizo Para que una persona Hay mucha gente Que está viendo Y dice Pero usted Cómo es de loco hermano Usted cómo va a dar Dos mil dólares Usted está loco Usted es que Le sobra la plata Qué pasa con usted Usted por qué hizo esto Y de antemano En nombre de todo Este equipo de trabajo Y de muchos Miles y miles De oyentes Que ya están descargando La aplicación Mil y mil gracias Y de muchos otros tantos Que van a recibir La dosis diaria Alguien Que es un gran amigo Que es Carlitos Ferro Que también No estaba ahorita Con nosotros Ha estado Con mucho trabajo Y que también Hace parte del ministerio No lo había nombrado Y Carlitos Está muy pendiente Martica Santiago Carlitos me decía Uy qué envidia le tengo A este señor Que dio eso Entonces alguien le dijo Por ahí ¿Por qué le tiene envidia? Digo Usted sabe la bendición Que viene para este hombre Por lo que está haciendo Porque es que está ayudando A agilizar de una manera Es expansiva Es una cosa No tengo la palabra técnica Que se utiliza En este caso Pero A través de esa aplicación Muchas más personas Van a conocer de Dios Así que Germán ¿Por qué hizo esa locura? Bienvenido a La Roca Y pues aquí está Los micrófonos Bueno Primero que todo Muchas gracias por la invitación Me siento Muy orgulloso Y muy complacido De estar acá Hace Tres años ya Tuve la oportunidad De ir a A la consagración De Casa de Dios En Guatemala A la iglesia El pastor Y llega uno Y encuentra Esa obra Arquitectura Tan maravillosa Hecha a la perfección Hecha para el Padre Y queda Wow Yo me pasó lo mismo Cuando llegué acá Quedé Wow Pero Por algo que quedé También Más wow Allá Super wow Lo Lo grande De De la obra De la iglesia Es el personal Que tiene Casa de Dios Esos integrantes Que tienen Que se siente El Espíritu Santo Y me pasó Lo mismo De acá Por eso Es mi wow De estar acá Te felicito William Por tu equipo De trabajo Muchas bendiciones Están ustedes Bendiciendo A muchas personas Y no No estoy loco Para nada Estoy loco Yo pienso Que es de lo mejor Que he podido haber hecho En mi vida Realmente Me gusta la plata Y yo sé Que la promesa Siento por uno Es promesa No dudo Nunca en eso Mas no lo hice Por eso Pero lo hice Porque a mí Cuando me llegó La roca Por primera vez Uno siente El amor A primera vez Uno lo siente Y la atracción A la primera vez Uno la siente Cuando Marta Me manda la roca Por primera vez Mi esposa Perdón Me manda la dosis Por primera vez Yo digo Me encantó Me fascinó Me pareció muy fresca Muy juvenil Para todos aquellos Que tenemos menos de 80 años Funciona Funciona súper bien Y yo le dije A Marta Ese día Dije Yo tengo que buscar La forma De cómo ayudar A la roca Y buscaba la forma Y buscaba la forma Y hay veces Escuchaba de pronto El mensaje Donde ustedes decían Si tiene 20 Si tiene 50 Lo que tenga No sirve Pero yo dije Dejaba pasar El mensaje Y decía Algún día Tengo que ayudar A la roca Entonces cuando Marta Llegó Y me contó Lo de la aplicación Y la plata Que necesitaban Yo no sentí En mi corazón Nada Escuché Fue la orden De Dios Hágalo Usted estaba esperando Bendecirle a la roca Hágalo Y la bendición Va a venir Pero lo que acaban De decir Es verdad Yo siempre Le he dicho A Marta Que uno predica Con sus acciones Uno predica Con su vida Uno predica Con su forma De ser San Agustín Decía No habla Actúa Esa es la mejor Forma de predicar Pero estoy inquieto Por las almas Estoy inquieto Porque muchas veces Hay veces Uno quisiera Que todo el mundo Le tocara al hombre Y le dijera Que es lo que tiene usted Uno quisiera Que todo el mundo Le preguntara eso Pero muchas veces Y la mayoría de veces No pasa Pero esa inquietud Por las almas Sobre todo Que mi esposa La tiene La transmite Y como somos Un cuerpo Me la ha venido Transmitiendo Pues en gran parte Esto va a ser Una evangelización Vamos a ayudar A mucha gente O van a ayudar A mucha gente Por el intermedio De la aplicación Y que Dios Y que Dios los bendiga La verdad Bendiciones para la roca Estos son Los primeros Nueve años De nueve mil años Entonces Queda mucho trabajo Por adelante Y para todos Y para todos los que Están escuchando Hagan lo que Dios Les coloca en el corazón Y esta orden Y esto lo que voy a decir Es porque Marta Me lo ordenó Tienes que decir Que Dios ama Al dador alegre Así es Dios bendice al dador alegre Dios ama al dador alegre Hermano Yo quiero hacer Una oración por ti Yo sé que Dios Ya vio lo que tu hiciste Hace dos meses atrás Pero yo no puedo dejar Pasar por alto Lo que tu Has hecho Con roca estéreo Y la bendición Que La voz que Hiciste de Dios Y la bendición Que viene para tu vida Pero yo quiero hacer Una oración por ti Padre bueno y eterno Yo te doy gracias Por la vida de Germán Yo te doy gracias Por su esposa Por su familia Por sus preciosas hijas Por todo lo que es Su familia Yo no conozco Toda su familia Señor Su descendencia Yo la pongo Delante de tu Presencia Señor Yo pongo Delante de ti Señor El hombre de negocios Que es Pero también Coloco en tu presencia Señor El hombre El ser humano Que es Y el hombre Que tu estás formando Para tu honra Y tu gloria Yo sé Señor Que tu lo has puesto En un lugar De privilegio En un lugar También donde tiene Mucha exigencia De trabajo De compromiso De responsabilidad De cosas Y ataques Del enemigo De proyectos Que vienen Que tienen que ver Con este país Muy importantes Con desarrollo Inclusive de esta ciudad De la sociedad De la familia Yo te pido Señor Por el poder De tu Espíritu Santo Que ángeles del cielo Sean viniendo a su vida Todos los días De día y de noche Lo cubran Lo guarden Y lo guardes En el hueco De tu mano Para que el peligro Se aleje Y para que las ideas Los proyectos Y lo que tiene que avanzar Avance Y la puerta Que se tenga Que cerrar Se cierre Señor Tú ya lo has bendecido Inclusive económicamente Pero lo más importante Es que tú lo abraces Todos los días Y extiendas tu mano Y lo guardes De todo mal y peligro Y bendícelo aún más Porque ya eso está Decretado de parte tuya Para que siga siendo De bendición En lo que tú tienes Planeado Para nosotros Los seres humanos No estoy hablando Solo de roca estéreo Estoy hablando De que la humanidad Tiene que conocer Que tú eres verdad Que tú eres salvación Y que sin ti nada somos Lo bendecimos Bendecimos su familia Bendecimos su casa Bendecimos su negocio Su empresa Y todo lo que hace Y te damos gracias Infinitas Por lo que Él ha puesto En esta tierra fértil Que se llama Roca estéreo Declaramos esto Y sellamos esta palabra Creyéndolo En el nombre poderoso De Cristo Jesús Amén Y Amén Dios te bendiga Gracias Gracias, gracias Que bendición tan hermosa Mucha gente ya ha descargado Bueno amigos Sigan ustedes Ahí como va el asunto De la aplicación Yo sé que hay gente Que dice Pero como se descarga Como se maneja Ustedes 4G Están encargados De enseñarle a la gente Todo esto ¿Cómo es Jonathan? Bueno arranquemos Primero por App Store Las personas que tienen iPhone Ingresan a su App Store Encuentran en su celular Un icono como azul ¿Dónde está? Azulito Sí, sí Azulito Como una especie Como de una A Como una especie Como un pincel Un lápiz Exacto Ahí dice abajito App Store Apenas ingresamos Cierto Él nos buscamos En la parte de abajo Del menú Dice buscar La parte de abajo Dice buscar Hay un menú Ahí Lo clickeamos Y en la parte superior Se nos abre el buscador Y escribimos Roca Espacio Estéreo Sí Sin la E No Sí Estéreo 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 Eso Ahí Y ahí ya Que amigo Ahí ya Ya les aparece Entonces cuando Ya la va a descargar Le dice Instalar Le da otro clic Y le dice Descargar Y ahí empieza Automáticamente A bajar la aplicación Y eso En 5 4 3 Ya puedes disfrutar La aplicación De Roca Estéreo Exacto En tu celular iPhone Ahora Para los sistemas Bueno Dispositivos Android Android Ahí está el video Que está corriendo ahora Y es Buscas en Play Store Que es la tienda De aplicaciones Android Para la gente De Android Ahí busca Encuentra Igual Buscas Roca Estéreo Automáticamente Lo busca En este caso Toca hacer un poquito Más de scroll Está en la parte De abajo Encuentra Roca Estéreo Su icono Es una R La R De Roca Estéreo Le damos Le damos Le damos Un click O le damos Un toque Y ahí le decimos Descarga Dice gratis Apenas le damos click Entramos y le decimos Descargar Y ya nos descarga En nuestro celular Eso es importante Es gratis Esto no lo estamos cobrando Por eso es un regalo Un regalo Nunca se cobra ¿A quién le han cobrado un regalo? No 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 Es que me dan ganas Y ya lo hice ¿De cobrar? No La bajé La borré Y la volví a bajar Para decir Yo soy el único Que le ha descargado Dos veces De mi celular Ya la gente Envía sus imágenes Sus fotos Sus captura de pantallas Con la aplicación En su celular Así es La gente está muy feliz Vamos a tener un tutorial No señor Bernal Bernal Señor Bernal Debe decir Como lo conocieron de niño Pero mejor no No, no, no Señor Bernal Vamos a poner en redes sociales El tutorial De cómo se descarga Para que la gente Si de pronto dicen No, yo mañana la descargo Pues debería hacerlo hoy Porque es más chévere Sería los primeros Pero si no Enseguida vamos a colocar Un video Para que sepan Cómo es la mecánica Y recuerden Si les bota error Si no puede descargar Esta aplicación Por falta de capacidad Por falta de capacidad Porque debe tener Muchas fotos Muchos videos Porque tiene aplicaciones Que no está usando Exacto Y que no le aportan A su vida Como la app de Rockstar Puede borrar TuneIn Si, TuneIn Ya lo pueden borrar Porque en nuestra No ves radio también Chao Gracias por servirnos Hasta la vista No, porque dicen Porque ya pueden escucharnos Directamente Directamente En nuestra aplicación Sin necesidad De tener que bajar Otra ni nada Simplemente Con la app de Roca Ya puedes escucharnos En vivo Puedes estar actualizado En noticias Puedes escuchar La dosis diaria Puedes ver Todos los programas Exacto Todos los programas Tenemos la parte De Youtube Twitter Facebook También nos sigan En redes Es importante También porque La forma que usted También puede evangelizar Es compartiendo Por ejemplo Las dosis diarias A través de Facebook A través de Whatsapp Ahora con la aplicación Simplemente le das Compartir Y ya podemos Empezar a compartir Este es un tema Bastante extenso Amigo Que yo creo que Vamos a ir Trabajándolo poco a poco Para que la gente Se vaya acostumbrando Y en el programa Del martes Por favor Para que les quede Como tareita Seguirle dando A lo del tema De la aplicación Por ejemplo Estaba viendo Que en podcast Ya hay contenidos De 4G El reciente programa Que no somos Tan futuristas Para poner El que no se ha hecho Muy complicado El de las dosis diarias Mire que Descubrí algo En la aplicación Y es que Bueno si me tiene Ponchado Fonseca Imagínense Que uno abre La aplicación La sección De las dosis Y como las Las puede Compartir Como las puede ver También La visual Entonces se ubica En la dosis Permítame Ya les muestro Como Mientras tanto Amigo Quiero saludar A Carlos García Que dice Que ya la descargó Gracias Carlos A Claudia Patricia Castañeda Que ya también La descargó Oscar Duarte Te dice Listo el pollo No no es una aplicación Es un domicilio Vea aquí tengo Una dosis Entonces la corro Hacia la derecha Y si se están corriendo Jorge Si 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 claro Ahí se puede ver Que usted la puede Además ver el título De la dosis No le sale con un número Sino la referencia De la De la dosis Para que sepa Y la relación Y la comparta En la parte de arriba Al frente de Roca Estéreo Es decir Arriba del icono Dice Roca Estéreo Y al lado derecho Está el icono Para compartirla La puede compartir A cualquier red social Si tiene Whatsapp Facebook Twitter Lo que tenga Ahí la puede Correo electrónico También La puede compartir Por Twitter No lo puedo creer No es que Está impresionante En Twitter que iba a desaparecer Manolo Álvarez Que gracias Que ya la descargué Dice Quiero saber Si consume Demasiados datos Es muy liviana Está hecha Por profesionales Que lo que garantizan Es que Tiene un bajo consumo Lógicamente Como toda aplicación Le exige Un proceso Al celular Claro Pero lo ideal Es que Va a ser Para Yo les voto Un tip Por ejemplo Yo que hago Yo apenas llego A mi oficina Me conecto Al wifi De la oficina Y consumo El wifi De la oficina No gasto mis datos Un saludo Para Diego Cuervo Y sé que yo también Regálenme un saludo Que es una bendición Ahí lo saludamos A Diego Cuervo Que ya también Descargó Saluden a Vicky De parte de su hermano Carlos Andrés Gómez Muy bien A Blanca Chávez Ramos Que ya la descargó También A José Tequia Romero Alejandra Molina Que ya tiene Las dosis diarias Esto es importante Compañeros El tema De las dosis diarias Es muy bueno Porque tú vas a poder Y tienes ahí Un listado De todas las Dosis Que de pronto Que de pronto en algún momento Necesites escuchar Una palabra de aliento Una palabra Que te llene Una palabra Que Dios Te quiera volver A recordar Esa promesa Así como le decía Willy Las promesas Tenemos que pararnos Sobre ellas Y hacerlas realidad En el nombre de Cristo Hay que creer en Dios Miren yo les tengo Un comentario aquí Karim Emerga Emerga García dice Lo mejor de descargar Es que ya le envía Mis contactos Para que la hagan Como si fuera La dosis Pólvora Pólvora Para él Pólvora Para ella Para ella Mañana Atención que si usted No sabe cómo descargar La dosis Mañana En el link En el anuncio En el texto Que colocamos Vamos a publicar Tanto el link Para Android Como para Apple Esto para que estén pendientes Y según su Su teléfono Pues la pueda descargar También en el iPad Hay gente que la tiene Solamente en su celular Si no sabe cómo descargarla Un amigo suyo sabe O sea Eso Pregúntese Pregúntese Y quien responda No vamos a tener Muchas cosas interesantes Van a estar conectados De los eventos Porque hay mucha gente Serginio Hay mucha gente que dice Oiga pero cuando hicieron El stand up Yo no sabía Yo solo escucho Las dosis Ahora vas a poder Escuchar las dosis Vas a poder Estar atento De todas las cosas Que está haciendo Este ministerio No solo por nosotros Sino por las almas A las que está llegando Dios El stand up comedy Es un Ahora se me Una puesta Es una puesta en escena De teatro Es un monólogo Que hace William Donde cuenta su testimonio La gente se ríe mucho Llora Reflexiona Y es un espacio Y es un espacio Muy chévere Que es una vertiente Del ministerio Y hay mucha gente Que lo quiere Que quiere ver Y que quiere Conocer otra faceta De cómo se presenta Dios Entonces ahí van a poder Estar conectados Porque vamos a estar Por YouTube Twitter Facebook Entonces van a estar Conectados con todos Los eventos Creo que ya estamos Estamos preparando Últimos saluditos Sí El último Uno que es Que hay alguien aquí Jairo Enrique Pulido Moreno Dice A mí también Que fue el primero Que la descargué También salúdenme Entonces un saludo Para Jairo Pero no si no Fue de los primeros Sí, sí, sí Fue de los primeros Joana Vargas Santisteban También ya la tiene Descargada Para Andréa Narváez Damaris Gutiérrez Luz Estela Lucy Miranda Jonathan Santamaría Saludos a Rosario Dice Jonathan Santamaría Vea lo chévere Que se mantuvo Un filtro especial Entre los que Trabajamos en la emisora Y es que reporta También Sintonía Marta Ginés Rincón Que es la esposa de William Y ella también la descargó O sea, no se movió Tráfico de influencias No, no, nada Para nada Para nada Impresionante esto Pues nada Descárguenla Cacharrela Cacharrela Denle click Descárguenla Compartan Escuchen en vivo Miren temas en YouTube En Twitter En Facebook Nada, está preciosa Y ese es un gran regalo Para cualquier persona Así es En cualquier momento de la vida Así es A su mamita A su papá A una persona de pronto de edad O a un amigo Siempre que lo vaya a visitar Dilele Y a su mamá y a su papá Explíquenle Sí, con paciencia Téngale paciencia Eso Enseñele cómo descargar Cómo usar la aplicación Y también Ayúdenles a Eso, lo que decía usted Coja el celular de ellos Descarguele la aplicación Para que también La puedan manejar Y se metan en este rollo De la tecnología Que es bien simpaticón Ya por último Me gustó algo Que tiene la aplicación Además en las noticias Se lo acabo de descubrir Que esto tiene muchísimas cosas En las noticias Usted ve el título Lo abre Le da click Le abre toda la nota Y en la parte derecha Al frente del título Roca Estéreo Usted puede cambiar El formato de la letra O sea, la fuente Agrandarla Ponerla más pequeñita Puede compartirla Puede hacer comentario De la nota Si de pronto usted dice Por lo menos hay una De páramo reciente De una canción Puede ampliar la letra Si de pronto no tiene Las gafas O le gusta leer grande Lo puede hacer ahí También en la aplicación Un saludo para Brian Romero Portilla Bueno, un abracito Para todos nuestros amigos Colombianos Y extranjeros Que están en cualquier Parte del mundo Abrazando a A la aplicación Acogiéndola Dentro de sus cosas Importantes León y Jesús